No, ya está grabando ya ¡Troljamelo Pilar! ¡Troljamelo Pilar ¡Ay, LWK! ¡Miren en el bate de la cancha! ¡Paramelo ahí! ¡Dice Misterillo! ¡Ay, MIMO! ¡Misterillo! ¡Dese de ella! ¡Allá está, allá está Misterillo! ¡Dese de ella! Dice ¡Suscríbete al canal! 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 la yo quería llamarte allá atrás como no tenía efectiva no se oye, dice yo quería llamarte y dice como no tenía efectiva todo el pueblo digo, 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 digo digo, 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 digo digo, digo, digo ahora tirame el original oíste superpito de lo mío personal la calle 96.3 y también y también quien quería buscarte y como no tenía efectiva ya no quería estar conmigo yo quería llamarte y de quien quería buscarte como no tenía efectiva y ya no quería estar conmigo ya no quería estar conmigo yo quería llamarte y también quería buscarte como no tenía efectiva ya no quería estar conmigo yo quería llamarte y también quería buscarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!